Yo, ya tu sabes mi gente, este es el preview del video, tu sabes, come soon lo que se viene, ellos son malcriados, video oficial para todos mis amigos, todos los fanáticos, mi gente, tu sabes, tenemos muchos, nosotros estamos bien, nosotros estamos bien, nosotros no estamos mal, cuentas bien, videos bien, músicas bien, discos bien, fanáticos bien, todo el mundo está bien, yaño, malcriados sigue subiendo gracias a la misericordia de Dios y gracias al apoyo de todo ese pueblo fanático, de toda esa gente que apoya lo que hace rapero malcriado, ya tu sabes. Vivo yo en directo en el making of del video, ellos son malcriados, mientes, tu sabes que lo que hay, ya. Iniciamos conmigo. ¿Cómo se dice yo? Vete aquí, ¿cómo? Ya. Pues dime una cosa, las chicas que van a ir a la playa, ¿quién va a ir? Me han preguntado con cuáles vamos a trabajar, las mismas chicas que van a estar aquí para ponerlas como principales. Porque aquí todos estamos como puros negros, todos sentidos negros. Yo, what's up, man? Hey, papi, estamos en el video del malcriado. Vamos a ver qué pasa, Malacana Production, ya tu sabes, Premiere contigo, yo. Tú sabes, mi gente, aquí, la moción de maquillaje, que echas un poquito de noquillaje, como tú sabes, para ponernos más guapos de lo que somos, para todas esas shorty, para todas esas baby, para todas esas fanáticas. Tú sabes, trabajando de una manera profesional, solamente como lo sabe hacer Malacana Production y el rapero malcriado es el que más compone, mi gente. Esto es para ustedes, para los fanáticos, los quiero un montón, gracias por su apoyo. Esto es Malacana Family, el making of the deal. Ellos son malcriados. Llévanos. 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 Mi amor, pues dime cuándo nos vamos a hacer ti mejor, tú sabes mami, que tú y yo soy un bad boy Mami, 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 boy, y que solito voy, y ahora mami aquí estoy, pa' darte lo tuyo Y es que yo soy maldita, no ganas buscando cargas sucias, quien la dijo quiere más Y es que yo soy maldita, lo que tiene es tremenda astusia, pa' ponerte a bailar Que que yo soy maldita, y ahora mami, 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 mami De principio no estaba con nosotros, hasta el final maldita, esto es lo que ellos son Si son de verdad, esto es, eso son lo número uno Nadie es puertorriqueño, un Píllerú, Sovقةo, un Podobiano eso Mi amor, tiré de ahí mami, mami, tonto donde fue como particular Yo lo que rech силé, de ahí ¡Suscríbete al canal!